Buenas gente de YouTube, les habla La Mano de Perón Hoy vamos a estar probando Esta birra 86 Que es una Cerveza rubia intensa de 8,6 De porcentaje de alcohol Es la cerveza más cara que pude conseguir en el Carrefour Entonces bueno, eso Todo está interesante, es importada de La casa de Tom Holland, no mentira, es de Holanda Así que bueno, vamos a ver que onda, como está Vamos a abrirla A ver, vamos a abrirla un poco, a ver que carajo Percibimos Uy, tiene un olor muy bueno A levadura Vamos a servir un poquito No sé como carajo servir Perdónenme, gente especialista Tiene un color Rubio hermoso No el de la Quilmes Increíble Vamos a probarla Está muy fuerte el alcohol Para hacer una cerveza Pero es muy rica Tiene muy buen sabor Está dulzona No es tan amarga Está dulce Pero con mucho alcohol A ver, vamos a probar De vuelta Sentí como sabor dulce Se siente el alcohol Está bastante pulenta Pero está muy rica Y vale el precio Sí De muy buena calidad La verdad que Me gustó bastante Tiene muy lindo color Muy buena pinta Tiene muy bonita Ten muy bien ¿Qué tal? No es así Tiene muy buena pinta No es así Tiene muy bien